Hola amigos, hoy les traigo un truco de magia de predicción y para ello vamos a utilizar un pedazo de papel y un bolígrafo le pedimos al espectador que mezcle como él prefiera y una vez mezclado lo que vamos a hacer es hacer un montón de cartas pero sin que el espectador se dé cuenta de cuántas cartas contiene el montón o de que estamos contando en este caso el montón debe tener 16 cartas y una manera muy fácil de contar es de 3 en 3 3, 6, 9, 12, 15 y 16 y le diremos al espectador que únicamente vamos a utilizar estas cartas así que dejamos el mazo a un lado, le entregamos las cartas al espectador y le pedimos que los mezcle como él prefiera bien, una vez mezclado le vamos a decir que tiene que descartar una cantidad de cartas indeterminada pero mucho ojo, no debemos dejar que descarte más de 8 cartas para ello podemos darle dos indicaciones la primera será que quite cartas pero que no sean muchas así no creo que quite más de 8 cartas o la segunda es decirle que quite una cantidad de cartas inferior a 10 bien, dicho esto supongamos que el espectador saca 5 cartas y que ponga el resto sobre la mesa al momento de nosotros levantar el resto de cartas lo que vamos a hacer es echar un vistazo a la carta que se encuentra en la parte inferior que en este caso es el 5 de diamantes en ese momento vamos a decir al espectador que hemos tenido una predicción tomamos nuestro papel y bolígrafo y anotamos la carta que vimos que es 5 de diamantes la doblamos y se la entregamos al espectador para que él la guarde bien, hecho esto le vas a indicar al espectador que tiene que hacer una mezcla australiana es muy probable que él no lo sepa hacer así que tú le vas a indicar cómo hacerlo y esto es muy importante y es parte del truco lo que tienes que hacer con la demostración es hacer un movimiento menos dependiendo de la cantidad de cartas que haya sacado el espectador en este caso ha sacado 5 nosotros tenemos que hacer 4 movimientos y se comienza poniendo la primera carta por debajo del montón es un movimiento el segundo movimiento es uno sobre la mesa el tercero es bajo el montón y el cuarto es uno sobre la mesa y te detienes porque ya llevamos 4 movimientos y el resto de cartas las vamos a colocar por encima y así le diremos al espectador que tiene que realizar esos movimientos hasta que le quede una carta en la mano bien, como he dicho tenemos que tener cuidado de hacer un movimiento menos que de las cartas que ha sacado el espectador suponiendo que si saca 3 cartas vamos a hacer 2 movimientos que sería uno abajo y uno en la mesa y el resto encima bien ya he explicado todo esto el espectador procede a hacer todos los movimientos que es uno abajo uno en la mesa hasta obtener una sola carta bien y como pueden ver la última carta que le queda es el 5 de diamantes en ese momento vamos a sacar nuestra predicción y le pedimos al espectador que la abra y bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse comentar y dejarle un like nos vemos hasta la próxima bye